Misionero de las Ligas Agrarias y Tareferos, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores. Misionero de las Ligas Agrarias y Tareferos, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores. Misionero de las Ligas Agrarias y Tareferos, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores, afiliados a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores.